A orillas del río Bravo Con un pueblito que llevo hoy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Si nací sobre tu suelo, nunca te podré olvidar Si me crié sobre tu playa, nunca te podré olvidar Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!